En estas vacaciones, ya sea que usted decida salir a pasear o quedarse en casa, es importante que cuide su salud y la de su familia a través de una buena alimentación. Esta es una temporada donde acostumbramos a reunirnos para compartir con la familia y degustar comidas típicas de la época. Hay diferentes tipos de alimentos que suelen estar disponibles solamente en este periodo de tiempo y que no encontramos en otro momento del año. Entonces también es una muy buena oportunidad para aprovechar de tradiciones y degustar de diferentes alimentos que efectivamente no vamos a encontrar en otros momentos. Y creo que teniendo eso en consideración, es importante entender también que muchos de los alimentos que encontramos suelen tener características nutricionales que a veces les hacen altos en energía, en grasa o en azúcar, que en exceso pues eventualmente podrían afectar la salud. Algo muy común es que debido a las festividades, se cae en el error de alterar los tiempos y las porciones de comida. La moderación es súper importante para lograr que esto no se convierta en un problema de nutrición. Es importante no saltarse a tiempo de comida, eso sí, porque cuando no saltamos los tiempos de comida lo que pasa es que empezamos a acumular hambre y cuando llegamos a ese momento particular entonces queremos comer mucho y demás. Y lo que pasa cuando aguantamos o pasamos con mucha hambre es que la selección de alimentos que tenemos casi siempre son alimentos altos en azúcar o en grasa. Entonces buscamos no saltar los tiempos de comida, sino más bien ajustarlos. La otra cosa es el tamaño de porción, entonces buscamos que hayan tamaños de porción un poquito más pequeños. Cuando se va a vacacionar y son trayectos muy largos, la hidratación es fundamental, donde muchas veces acostumbramos a comprar gaseosas y algo para comer de camino. Es importante cuidar la hidratación, buscar consumir suficientes líquidos, ojalá que una buena parte de eso venga de agua y en la medida de la posible entonces, por ejemplo, frescos bajos en azúcar o preparados en la casa. Si una muy buena opción para mantener hidratación también son unas frutas, incluir diferentes tipos de frutas, entonces por ejemplo parte del pícnico o la comida que estamos planeando puede ser llevar una porción de fruta para las personas que van a estar ahí. También la adición de ensaladas, entonces ensaladas con diferentes hojas. El Programa de Educación y Atención Nutricional Universitario, PREANU, de la Escuela de Nutrición de nuestra universidad constantemente realiza actividades al público en general para tratar temas importantes en el área nutricional y como parte de la UCR demostrar su compromiso con la sociedad.